Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este vídeo, donde vamos a hablar de los beneficios físicos y mentales que tiene un baño con agua fría. ¿Cómo lo debemos practicar? ¿Cómo lo debemos hacer si no lo hemos hecho antes? ¿Quiénes no lo deberían o no lo podrían hacer? Y vamos a hablar también de cuando nos sumergimos en el hielo que pasa. Bendito baño con agua fría. Definitivamente los baños con agua fría o agua helada, aunque pueden ser un desafío al principio para muchas personas, también ofrecen una serie de beneficios potenciales y reales, tanto para la salud física como mental. Miremos los beneficios físicos. Número uno, mejora enormemente la circulación. Lo que hace el agua fría es que los vasos sanguíneos se contraigan y en ese momento mejora la circulación sanguínea y puede ayudar a reducir procesos inflamatorios que estén en curso en cualquier tejido o en cualquier órgano. Número dos, fortalece definitivamente el sistema de defensas, el sistema inmunológico. Dado que el frío puede activar ese sistema aumentando la producción de glóbulos blancos que también combaten las infecciones. Acelera, por lo tanto, la posibilidad de hacer frente a cualquier amenaza que se asome sobre nuestro cuerpo. Número tres, acelera la recuperación muscular. Las personas que hacen ejercicio, las personas que son deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, esas personas se benefician enormemente del agua fría. Puede ayudar a reducir inflamación y dolor osteomuscular después de hacer ejercicio o durante, acelerando enormemente la recuperación. Si queremos enfrentar diferentes actividades de ejercicio en diferentes días y tener una muy buena recuperación, el agua fría es bendita, es fundamental. Número cuatro, mejora enormemente el metabolismo. El cuerpo trabaja más que para mantener su temperatura en algún momento, que lo tiene que estar haciendo, el agua fría aumenta el metabolismo. Y al aumentar el metabolismo, aumenta el calor, ayuda a quemar calorías. Por lo tanto, mantiene la homeostasis entre temperatura corporal y la del medio ambiente, favoreciendo enormemente el mismo metabolismo. Número cinco, mejora la piel, mejora el cabello. El agua fría puede cerrar los poros de la piel. Volvemos a decir que lo que hace el agua fría es contraer la circulación, pero no solamente la circulación, también los tejidos se ven contraídos. Entonces, el agua fría puede ayudar a cerrar poros y fortalecer los folículos pilosos. Al cerrarlos, los poros se fortalece allí por donde surge, por donde emerge el cabello, el pelo. Lo que resulta en una piel mucho más tersa, mucho más brillante y un cabello más brillante. Las personas que utilizan el agua fría en su rostro, por ejemplo, en forma de compresas frías, heladas, favorecen enormemente esa apariencia brillante de la piel. Pero no solamente hay beneficios mentales. Antes de nombrártelo, te voy a sugerir que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Busca la palabra suscribirse y tócala. Ya estás suscrito y no va a llegar ninguna cuenta. Y toca la campana para que recibas notificación de nuevos videos. La palabra unirse que ves allí es una invitación para que seas un miembro de nuestra comunidad y nos apoyes. Haz clic sobre la palabra unirse y recibe esta invitación y te esperamos como un miembro exclusivo de nuestro canal. Cada ocho días tengo una transmisión en vivo. Los miércoles, 19 y 30 horas de Colombia. No te la puedes perder. Siempre con un tema distinto. Hablemos ahora, entonces, de los beneficios mentales. Definitivamente, el baño con agua fría no solamente tiene beneficios corporales. También a nivel mental. Número uno, reduce el estrés y la ansiedad. El agua fría se convierte, escuchen bien, en una especie de estrés agudo, rápido. Pero que el organismo sabe afrontarlo, sabe gestionarlo también rápidamente. Esa sensación de estrés por el agua fría lo que está haciendo es relacionando el sistema nervioso simpático con el afrontamiento del estrés. Es como una especie de ensayo y error. Y entonces nuestro organismo se prepara para afrontar de mejor manera el estrés. Por eso decimos, el agua fría es poderoso ante el estrés, ante la ansiedad, porque activa ese sistema nervioso simpático, sobre todo a nivel parasimpático, liberando endorfinas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Siempre, siempre que tomamos un baño con agua fría, estamos liberando endorfinas, algo así parecido a como hacemos ejercicio. Siempre que hacemos ejercicio, se producen endorfinas. Las endorfinas son los analgésicos naturales del cuerpo y producen una sensación de bienestar enorme. Por lo tanto, mejora el estado de ánimo y mejora el estrés. Número dos, definitivamente aumenta la energía y el estado de alerta a nivel cerebral. La exposición al frío, hormesis se llama eso, puede aumentar los niveles de noradrenalina, un neurotransmisor que promueve la vigilia y la energía. Nos vamos a sentir activos, alertas, atentos en todo momento. Número tres, mejora la concentración y mejora el enfoque en aquella actividad que estamos participando. El agua fría, para estar atentos, concentrados, no hay otro igual. Eso está dado porque mejora algunos neurotransmisores que tienen que ver con la concentración, con la atención. Y en ese sentido, mejora enormemente la capacidad productiva de una persona. Además, promueve un sueño reparador. Cuando hacemos baño con agua fría, nosotros, y lo hacemos antes de acostarnos, por ejemplo, nosotros experimentamos una ayuda muy grande de relajación en nuestro cuerpo. Esa relajación prepara todo nuestro organismo para ir al sueño. Ya sabemos que el sueño reparador lo necesitamos todas las noches, todos los días. Allí es donde reparamos tejidos y órganos deteriorados o células dañadas. El baño con agua fría hace ese proceso de inducir un sueño reparador para poder encontrar esa reparación que estamos buscando. Algunas precauciones que debemos tomar en cuenta es no sumergirse, por ejemplo, en una bañera de agua helada. Súbitamente lo podemos hacer progresivamente, sobre todo si nunca lo has hecho. Más adelante lo vas a poder hacer mucho más rápido. Pero inicialmente te sugerimos hacerlo de una manera paulatina, gradual, de tal manera que evitemos un choque térmico, que es ese choque que se produce entre un cuerpo muy caliente y un agua muy fría. Choque térmico es poner en enfrentamiento el frío con el calor en nuestro organismo. Eso puede generar un estrés que ya no sería tan agudo, sino que podría durar mucho más tiempo. Ahora bien, tampoco hay necesidad de quedarse mucho tiempo y debemos limitar la duración de los baños de agua fría. Especialmente si también eres principiante, si eres primera vez. Muchas personas en el mundo han utilizado por mucho tiempo, por toda su vida, baños de agua caliente. Déjame decirte, el baño con agua caliente también es un estrés benéfico para el organismo. Euestrés. Y hace parte de aquella cosa que llamamos hormesis, que es poner el organismo en un estrés suave para que se vaya entrenando de tal manera que cuando tenga situaciones de estrés mucho más complejas, pueda estar preparado el organismo para reaccionar ante ellas. Entonces, vamos a llevar nuestro organismo poco a poco. Si vienes de practicar baños de agua caliente solamente y te quieres atender esta sugerencia de tener baños de agua fría, lo vas a hacer gradualmente y vas a empezar con muy poca duración y luego la vas a extendir. Si tienes alguna duda en relación con si puedes o no debes hacer baños de agua fría, consulta con tu médico. Pero la gran mayoría de las personas podrían hacerlo perfectamente. Algunas personas con problemas cardíacos o depresión arterial alta podrían tener, digamos, una dificultad mayor en emprender estos baños de agua fría. Hay que hacerlo más corto e ir gradualmente. Definitivamente los baños con agua fría pueden ser una forma refrescante y revitalizante para la gran mayoría de las personas. Mejora la salud, el estado de ánimo, la sensación de bienestar. Prepara nuestro cerebro para la productividad, la concentración, la atención, el enfoque. Definitivamente es magnífico. Muchos me van a preguntar qué pasa con aquellas personas que introducen todo su cuerpo en una bañera con hielo. ¿Eso qué otros beneficios trae? Bueno, déjeme decirle que introducir el cuerpo en el hielo, también conocido como crioterapia, terapia de frío, crioterapia, terapia de frío o baño de hielo, puede ofrecer muchos beneficios, de los cuales ya te he hablado algunos, pero te voy a agregar algunos otros. Alivio del dolor crónico. Una persona con una artritis, una persona con problemas musculares dolorosos o neuromusculares dolorosos, una artritis, una fibromialgia, un dolor de espalda de mucho tiempo de duración. El frío ayuda a adormecer las terminaciones nerviosas, ayuda a controlar el dolor, el ciclo de dolor, dolor, inflamación y eso es un ciclo permanente. Bueno, el frío es capaz de interrumpir ese ciclo. Además, definitivamente es un analgésico. Miren este dato. Las primeras cirugías que se hicieron en el mundo, las personas recibían primero horas de hielo por donde se iba a abrir posteriormente la piel y era una anestesia. Eso pues obviamente fue evolucionando a través del tiempo. Nosotros no lo necesitamos en este momento como anestesia, lo necesitamos para producir todos estos enormes beneficios. Si tienes una herida, un golpe reciente, la medida principal inicial se llama hielo, se llama agua helada, ayuda a producir vasoconstricción, ayuda a disminuir la inflamación, ayuda a disminuir el derrame de sangre. Entonces, allí hay un proceso de recuperación mucho más rápido. El tratamiento de las lesiones agudas se llama hielo, se llama agua fría, reduce inflamación, reduce dolor, nos recuperamos más rápido. No hay duda que definitivamente el agua fría es una bendición. Además, en las personas que hacen deporte y alto rendimiento, mejora enormemente el rendimiento deportivo, permitiéndoles el entrenamiento mucho más expedito porque las rutinas de recuperación son mucho más ágiles cuando nos exponemos al frío. Esas personas no deberían exponerse al calor, solamente muy ocasionalmente y lejos de la competición o de la recuperación necesaria para entrar a los entrenamientos o a la competición. Los beneficios de la piel, de la crioterapia, están absolutamente demostrados. Reduce inflamación, aumenta la circulación después de que retiramos ese hielo, estimulamos la producción de colágeno, estimulamos la producción de colágeno tan importante para la piel elástica, brillante, tersa, bonita. Es un potencial para mejorar también el estado de ánimo y reducir la depresión. Recuerden ese dato que ya lo habíamos comentado. Así es que definitivamente no hay como un baño de agua helada. ¿Quiénes no podrían hacerlo? Quienes tienen problemas de diabetes y circulación muy avanzados, esas personas tienen que tener precaución con los baños de agua fría. Lo podrían hacer, pero muy corta duración. Y mejor preguntarle a su médico, por ejemplo, diabéticos y con problemas de circulación, hipertensos y con problemas de circulación, hay que tener mucho cuidado. Y definitivamente si hay una quemadura por frío, por exposición al frío, que no debería haberla porque ya decimos que son duraciones cortas, definitivamente no podemos volver a aplicar frío o agua helada. Tendría que ser al contrario baños de agua tibia. Comenzar gradualmente, escuchar nuestro cuerpo, se vuelve fundamental para saber la duración, para saber disfrutar de un baño de agua helada y conseguir todos estos enormes beneficios. Si hay alguna duda, ahí estamos con nuestro médico de confianza para hacer las respectivas consultas. Recuerden esta palabra, hormesis. Es un fenómeno biológico en el que la exposición a bajos niveles de estrés va ayudando a que el organismo los detecte, los clausure y resulta en un entrenamiento para el estrés. De tal manera que ese entrenamiento del estrés, el día que lo necesitemos, un estrés grave, un estrés crónico, una situación mayor, ya nuestro cuerpo tiene una respuesta adaptativa que ha venido probando, que ha venido entrenando. Esa es otra de las ventajas del baño con agua fría, experimentar hormesis. Pero también experimentamos hormesis cuando tenemos un baño con agua caliente, una tina con agua caliente, un jacuzzi con agua caliente, eso también, o unos termales. Ahí también hay hormesis, también hay un estrés productivo que mejora enormemente la función mitocondrial de producción de energía en nuestro cuerpo y va entrenando nuestro cuerpo para hacer frente a cualquier situación de estrés mayor. Espero con esta información haberte llenado de motivos para hacer baños de agua helada, baños de agua fría. Son excelentes para la vitalidad y para todos estos beneficios que te he comentado. Nos vemos en un nuevo video. Gracias.